de la campaña. Productores de pollo restan importancia a la campaña Un Día Sin Pollo, más bien se burlan de esa idea. Los polleros dicen que no los afectaría e insisten en que no les importa el llamado convocado por distintas organizaciones de consumidores. Justifican que los altos presos obedecen al alza en el costo de producción. Rechaza la campaña de información y de mentira que se ha vertido sobre la situación actual del pollo, cuyo objetivo es hacerle daño a los productores, pero sobre todo a los consumidores y al país. Hace dos semanas estamos produciendo entre 24 y 25 pesos. Hoy se nos ha disparado el costo y que nosotros continuamos vendiendo pollo en granja a 29 pesos. Vamos a salir fortalecidos porque va a quedar claro de que nunca hubo ni ha habido especulación en la cadera de producción. Los productores de pollos también señalaron que un precio prudente sería 47 pesos la libra.